Es un incógnito, es un desaparecido, no tiene entidad, no está, ni muerto ni vivo, está desaparecido. Yo salí de Argentina en el 77, en México conocimos a la gente del Frente Sandinista de Liberación Nacional y en el 79 cuando fue el triunfo fue como lógico, digamos, el pensar en venir a Nicaragua. ¡Ayuda el Frente Sandinista de Liberación Nacional! ¡Ayuda el Gobierno de Reconstrucción Nacional! ¡Ayuda el pueblo de Nicaragua! Ya no quería vivir en sociedades capitalistas ni sociedades de consumo. Venía buscando nuevos aires y creo que el nuevo aire era la revolución que había en Nicaragua. Esa combinación permanente entre poder contribuir un poquito y el dolor de ver todo lo que estaban haciendo, ¿no? La persistencia con que la contrarrevolución y los yanquis trataban de destruir esto en todos los espacios. Es otra onda, o sea, vivir la revolución pero con una alegría constante. La revolución es la cultura y esa es la revolución en el futuro. La revolución es la revolución en el futuro.